Hey que tal gente, soy Géxos y bienvenidos a un vídeo más para mi canal. Como habrán visto en el título del vídeo, vamos a hacerle la review a Abominación. Bien, estamos en una cuenta de una persona anónima. Tiene una cuenta muy muy avanzada y creo que es por eso, porque tiene una cuenta bastante avanzada. Vamos a revisar a Abominación, vamos a comenzar con la parte de, bueno, de la equipación del personaje como tal. Luego si hago cortes y eso, porque obviamente aparecerá el nick en algún momento y no quiere mostrarlo. Es cierto que le puedo poner un parche o algo por el estilo donde va la parte del nick, pero me da pereza. Así que vamos a hacerlo así. Vamos a ver el personaje como tal, puesto 136 se lo subieron porque cuando me lo prestó estaba en el 100. Según me dijo, el potencial está al 48%. Seguro que se hubiese llenado al 100% y esta sería una review nivel 70. Pero así está bastante bien. Aquí están los detalles del personaje. Tenemos la velocidad al máximo, el daño crítico al máximo y la reducción de recarga al máximo. Vemos que el personaje es un super villano, varón, humano, combate. Tiene acá lo de durabilidad y lo de radiación gamma, que eso es importante por las habilidades que van a ver más adelante. Vamos a ver la equipación del personaje. No es una equipación super mega OP con bendiciones ni nada, pero igual está bastante, bastante, pero bastante bien. Porque tiene, 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 cosmos, WTF. Tiene Urus legendario y bueno, están bastante bien. Las habilidades, aquí están todas Más 6, como debe de ser Comenzamos con la habilidad número 1, como siempre Furia de monstruo Se aplica a enemigos, aturdimiento durante 2 segundos Erupción gamma Se aplica a enemigos Fractura durante 3 segundos Reducción de un 6% de todas las defensas Se acumula hasta un 60% con inmunidad Lo cual es genial, o sea que las 2 Reduce defensas Salto cargado, habilidad número 3 Es una biblia, se aplica a enemigos Reduce todas las velocidades en un 15% Eso no tiene inmunidad, así que no aplica a jefe mundial Aturdimiento un 3%, incapacitación Elimina a potenciador activo Del objetivo, eso está muy mal traducido Elimina el potenciador activo Del objetivo durante 3 segundos, se aplica a ti Superarmadura, todas las defensas más 30% Durante 10 segundos, acumula 10% del daño auténtico Infligido al enemigo Sin importar la defensa y la esquivosa Lo que tú le inflijas Se acumula, es decir, a diferencia del daño Acumulado que te hacen a ti Por ejemplo Red She-Hulk, la habilidad número 3 De ella, acumula el daño que le hacen Este acumula el daño que él hace Lo cual es mucho mejor Para mi gusto El daño auténtico acumulado total No puede superar los 10.000 Durante 6 segundos Más 1 de aumento de todos los ataques Con cada 1% de daño acumulado Proporcionar el daño acumulado máximo Durante 6 segundos Eso es la habilidad número 3 Que prácticamente Es la primera que tenemos que utilizar Para que vaya acumulando el daño De las demás habilidades La habilidad número 4 Onda sísmica de fuerza bruta Se aplica enemigo a aturdimiento Durante 3 segundos Fractura durante 3 segundos Se aplica a ti Aumenta todos los ataques Y la defensa un 40% Toda la velocidad es más 1% La probabilidad de crítico Más 40% Y elimina incapacitación Durante 7 segundos Probabilidad del 100% Determina todo el daño O sea la habilidad número 4 Prácticamente lo potencia Super potencia Golpe de terror gamma Se aplica enemigos a aturdimiento Reducción de Más de destrucción de defensa Reducción de un 6,5% De todas las defensas Acumulado hasta un 60% Y no de inmunidad Lo cual bueno Tiene muchas reducciones de defensa Parece que va a hacer mucho 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 daño La pasiva número 1 Regeneración gamma Pues se aplica Probabilidad perdón De activación Al tener menos de un 99% De la vida Se aplica a ti 6% de recuperación De la vida máxima Incluso mejor que la de Hulk Pero imagino que obviamente La de Hulk lo supera Porque tiene una segunda pasiva Por así decirlo Dentro de la misma Que la recupera un 45% De la vida Cuando está por debajo Del 20% Por eso es mejor acá Que Hulk En esto del principio Pero obviamente Hulk lo supera por mucho Vemos la segunda pasiva Furia de No perdón La pasiva de tier 2 Disculpen Empecé que era un tier 3 La pasiva de tier 2 Puños de los debatadores Del mundo Que eso fue lo que le dije De lo de radiación gamma Se aplica a aliados De radiación gamma Como él El mismo obviamente Aumenta el daño Por impacto en cadena Durante En 20% Perdón Cuando atacas O sea Eso es un mini 7p de energía Como ya lo dije En su momento Aumenta De un 45% Del daño A la clase superhéroe Y a la clase super villano O sea Que esto no tiene Un 40k Ni nada por el estilo Y le vale Ya saben que Y el liderazgo Y el liderazgo Que es genial Se aplica a personajes De tipo combate Cuál es 60% De aumento En todos los ataques Lo cual es una bestialidad Es un potenciador Es mystique Pero de tipo combate Obviamente O sea De tipo combate Y masculino O sea Además de que Se potencia Incluso el mismo De manera bestial Tiene una pasiva de tier 2 Que ayuda a los aliados Bastante bestial Y sobre todo Por ese daño en cadena Que me interesa Sinceramente más Y me sorprende más Lo del daño en cadena Que lo de acá Eso es un plus Y está bastante fuerte Puesto tipo 0 Pues obviamente No tiene el potencial Fuerza de azul cabrero Todos los hisos En 6 estrellas Y un PC de autoridad Que le da Obviamente Un 5 segundos De invencible Él le puso autoridad Creo que porque El CTP que tenía ¿Verdad? Pero obviamente Si lo quieres Para hacer más daño Le metes un CTP de ira Un CTP de energía Energía no tanto Porque ya tiene de por sí Lo del daño en cadena Yo diría que ira Casi al 100% Para que él saques El máximo potencial Al daño que pueda hacer El personaje Y si no tienes ira Pues no sé Yo le metiera Que no sé Que meterle energía Sería una buena opción En un punto Todo dependerá Vamos a ver más adelante Traje pues no tiene traje Entonces dijimos Que le vamos a utilizar La habilidad número 3 Para acumular el daño La habilidad número 4 Para potenciarlo Y luego la habilidad número 5 La 2 Y la 1 Pues La 2 para reducir defensa Y la 1 En lo que se recargan Las demás Así está el personaje Así está el personaje Vamos a ver La cuenta O sea los cromos Tiene 2 cromos premium Este de Loki en 7 Este es semi premium en 4 Y este de Silverwater en 6 Así están los efectos De hecho vamos a ver Los efectos de los cromos 39 de todos los ataques 8,1% de ataque físico 38 de ataque de energía 22 de ignorar defensa Y 24 de tiempo de recarga Está muy bien La cuenta Tiene muchas 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 Colecciones de cromos Muy buena velocidad Con razón está al máximo Etcétera El personaje Si fuera de energía Estuviera súper mamadísimo En esta cuenta Pero como ese ataque físico Que le queda un poquito corto Por así decirlo Por eso no se ve Súper O sea Súper Rota el ataque físico Así que nada Voy a hacer una pequeña pausa Y vamos con la primera Primera Primerísima prueba Bueno Ya saben que la primera prueba Para mi es Misión dimensional La fase 13 Para personajes Que no son Tier 2.5 O Tier 3 Y la fase 15 Para personajes Que son Ya tier 2.5 O tier 3 Legalmente debería ser la 12 Porque este ni siquiera es 70 Así que va a ser la fase Número 12 Le vamos a iniciar Y le vamos a Vamos a ver Cómo se desenvuelve El personaje De manera automática Cómo la inteligencia artificial Del juego Se mueve O cómo se defiende Qué daño hace el personaje Etcétera 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 Que probablemente es una basura Pero vamos a ver Ya comenzó Le esquivan bastantes ataques Es natural Imagínense la fase 13 Y van a equipar todavía más Porque ya esto es Para personajes Que estén nivel 70 Bla 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 Vemos que Le bajan bastante vida Pero él se cura Tiene Invencible Bla bla Ya volvió a tener la vida Al máximo No sé por qué Esto está como tan Tan Acercado No Wait Wait Acá Ahora sí Notaba que estaba Notaba que estaba muy cerca No mami Quítate Ya Ahora sí No estaba el modo El modo ese Cinemático No sé qué se diga Esquiva 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 Ahí sí Ya está parejo Eso es para nivel 60 La fase 10 Ya no le esquivan Tanto Y se nota el daño Que está haciendo Ahora sí El personaje Porque si esquiva 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 Obviamente No iba a hacer nada De daño Y sí hace mucho daño El personaje Tiene un CTP de autoridad Recuerden eso No tiene un PRO Que le aumenta el daño Pero aún así Como en el caso Del Tier 3 de Hulk Que obviamente No han visto Esa review todavía Pero el Tier 3 de Hulk Se va a dar cuenta De algo que Menciono en esa review Que por cierto No sé cómo termine eso Si termine Usando la misma cuenta Del Tier 3 de Hulk Para revisar el traje O no sé cómo lo vaya a hacer Porque se me complicó La vida ahí También informarles Desde ahora Este vídeo lo van a ver Para mí es hoy miércoles Lo van a ver mañana jueves O sea Hoy jueves Lo van a ver Obvio Lo van a ver hoy jueves Pues Por lo general Siempre hago directos Los sábados Pero esta semana Ha sido Muy pesada Para mí sinceramente Hablando ya seriamente Chicos Con toda la locura De la actualización Etcétera Fueron demasiados directos Demasiado Fue un directo El viernes De casi 3 horas Otro el sábado De 3 horas Otro directo El domingo Entonces Directo 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 Pues ya me tiene Un poquito O sea Mentalmente Y todo Y el trabajo Pues estoy un poquito Saturado No obstante No es por eso El sábado Voy a salir Voy a visitar A mi pareja Y a compartir Con ella Pero como estamos En tiempo de elección Y eso Yo sé que se me va a complicar Muchísimo Y no voy a poder llegar A tiempo Entonces desde ahora Me pido Disculpas Lo voy a poner En la comunidad Posiblemente Mañana viernes Lo ponga ahí En la comunidad Para que sepan Que el sábado No habrá directo De Galactus Lástima Pero Es un tema Personal Y ya saben Uno no Controla eso O sea Hay que tener Yo siempre le digo Hay que tener prioridades Y esa es una prioridad Ya descansar Relajarme Para ya comenzar Con pilas nuevas Porque a uno Como que se le agotan Las baterías Entonces nada No va a haber No va a haber directo El sábado Pero 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 Ya lo haré costumbre Si Dios lo permite Y todo va bien A partir del martes Esta semana Haré costumbre Que por lo menos Una vez a la semana Ya sea de lunes A miércoles Hagamos un directo De tierra de sombras Y revisamos Unas cuantas cuentas No No 25 mil cuentas Como lo hicimos el domingo No Unas cuantas cuentas Y el sábado También Entonces No va a ser el directo El sábado Va a ser el directo El martes De tierra de sombras Y eso Y luego entonces Del martes El viernes El sábado De esa semana Si habrá galactus Y todo va bien Ya Con tema del trabajo Que ya se está Todo normalizando Un poco Con el tema Del virus Este Pues informaré Si el horario Del galactus Cambiará Para la noche O se quedará igual O se va a modificar Etcétera Lo que sea El directo Del galactus No peligra Siempre va a haber Directo del galactus Lo que puede variar Es a la hora Que se haga Quizás haga más tarde En el día Lo cual sería Incluso bueno Porque mucha gente Que como el tema De cambio de horario Y eso O sea La diferencia de horario Perdón La gente Pues cuando yo estoy Grabando Fácilmente está En el quinto sueño Incluso se nota Porque más tarde Llega persona Y dicen Ey llegué ahora Y cuando ya están Llegando Yo me estoy yendo Entonces Se puede Incluso Puede ser favorable Que el galactus Se haga un poquito Más tarde Si el trabajo Así me lo exige Si no Será todo igual A la misma hora De siempre Y se finirá Pero todo dependerá Así que nada Eso lo quería informar Porque sé que ustedes Eso es casi Casi siempre Y es una costumbre Verdad los sábados Directo en el canal De exos Vamos a pasar un rato Revisar cuenta Etcétera Y hacer galactus Etcétera Pero Estoy agotadísimo Sinceramente Ahora mismo Yo estoy grabando esto Y es temprano Son las nueve De la noche Y yo tengo Un sueño Como que Uff Como que Oye ya Quiero dejar de grabar Quiero irme a acostar Temprano Y eso Obviamente Eso no es normal Y eso porque Mi cuerpo está Sobregirado Pero nada Vamos a Mira y voy a tener que poner El bendito parche Cada vez que salga El nick Voy a Voy a Parcharlo ahí Pero nada Espero Me disculpen No es No es Intencional No Obviamente se sale Totalmente de mis manos Y ya Vendré con pilas nuevas Y todo sale bien Así que nada Vamos a hacer las pruebas Acá Es un personaje De combate Por lo tanto Su prueba Es aquí Como es un personaje Nivel 60 La verdad Se debería de probar En una fase 30 De medianoche Pero es Que calculen Que no tiene proc Ni nada Ahora Como está tan bien Equipado O es tan bueno El personaje Pues lo vamos a A potenciar bien De hecho Estos dos Me van de perla Este es el que no me sirve Lo voy a quitar A ver Pau Ya Pongo esta acá Y voy a ponerlo A el de primero Puedo No ahí está bien Potenciado De hecho O sea Pedirme ahí Es ser muy Tiquis niquis No lo veo No lo veo Esta cuenta Está muy muy avanzada O sea En un sentido Está muy avanzada Creo que No sé Me pareciera como que Jugaba mucho Y luego paró Y vuelve y va Y vuelve y va Y va y viene Y va y viene Esto por el tema De regeneración Es bueno Pero no lo voy a usar Voy a darle así Porque por si El personaje se cura bastante Y quiero ver Si aguanta De hecho Tiene un CTP de autoridad Por lo tanto Le va a salir Algún invencible De vez en cuando Que lo puede salvar De alguna Nada chicos De verdad Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que siempre me han dado Y espero que No se molesten Ni nada Y Y todo el mundo De vez en cuando Y se los doy De modo de consejo Todo el mundo De vez en cuando Necesita poner un stop Para recargar Baterías Y seguir con el mismo amor Y todo Porque llega un punto En que hacer Lo que más te gusta Hacer lo que Lo que amas Se vuelve Incluso eso Se vuelve algo Tedioso Entonces no No es el plan Hay que descansar Dejarlo tranquilo Dejar todo en paz Eso Vuelvo y repito Eso de la actualización Me mató Porque era Atento a la actualización Grabando desde temprano Que detalle de la actualización Que entonces Estresa bastante Sé que es la rutina Me tengo que acostumbrar Porque en esto de youtube No es que yo sea Muy viejo Pero Yo me voy a ir acostumbrando Eso es todo Y nada Solamente necesito un break Para ya que cuando Venga la próxima actualización Y si Si todo sale bien Somos Star Agent Vamos a Tener más pilas Y todo eso Para la próxima actualización En esta Ya vi lo que tenía que dar Voy a grabar Toda la review De los personajes Que creo que ya Todo está dicho Y a esperar a que Odín Con su tier 3 No sorprenda Así que vamos a hacer La review ya del personaje No tanto bla 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 Los que son más fanáticos Del canal Creo que no le va a molestar Tanto Pero los que Lo que No pero los que son Fanáticos del canal No le va a molestar Tanto Pero los que no son Tan fanáticos Van a decir Y este men Hablando tanta basura Wey El personaje No aguanta nada Se están dando cuenta Que cuando Hace buen daño No voy a decir que no Ok Una fase 30 Y un nivel 60 Pero What the fuck men Se supone que incluso Churi Si no tengo mal entendido Te reduce el daño Que hace la clase Super villano O sea que Él incluso tiene Por parte de Yo dije Fury De Churi No no dije Fury Dije Churi Le bajaron un montón de vida Hay esas habilidades Para absorber el daño Luego uso la 5 La 4 Hace mucho daño Si se fijan Pero es de papel Lo cual me sorprende Porque O sea El personaje Tiene la pinta De ser una cosa Que aguante muchísimo Madrazos Ok No sé hasta que punto Hay que dejarla cancelar Ya saben que esto De las De las rotaciones No existe Prácticamente A menos que Ya saben que Alguno de los De mis compañeros Hermosos Saque alguna rotación O algo por el estilo Eso es Dar cabezazo Pero Fíjense Fíjense Todo el daño Que hace el personaje Para ser Nivel 60 O sea Nivel 60 Y Simple ¿Por qué Baja tanta vida Medianoche? Pero ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué? O sea Se lo pasa Se lo pasa Se lo pasa Claro que se lo pasa ¿Qué será por esto? ¿Será por eso? ¿Lol? Literalmente De cero O sea De cien a cero En un segundo Eso se llama Deletear Ella me deleteo Literalmente One shot Pero ¿Pero qué te pasa Medianoche? Viejo Este personaje Para ser un tipo Combate Tiene muy poca vida 40 40 300 Nada más De vida ¿Qué onda Con abominación? Y yo estoy esquivando Muy bien los ataques Tengo muy buen timing En ese sentido Cuando viene La habilidad Yo salto Pero What the fuck Me Ahí salto Antes de que me den Ahí Tiene buen Eyeframe Por así decirlo La habilidad número 2 Reduce defensa Pero no la estoy utilizando Va a tirar los rayitos Antes de que tirara los rayos Le bajé la vida Obviamente una fase 21 Se lo pasa Creo que la mayoría De los personajes Los nuevos Me refiero a todos los nuevos Que sean tier 2 Y la fase 30 En verdad Él se la pasa Él se pasa una fase 30 Y quizás Hasta más de la fase 30 Pero Le hacen un daño Que a mí no me gusta Eso no me gustó De la cantidad De daño Tan bestial Que le hicieron Al personaje Y salta demasiado Que te pasa Bro Que te pasa Ni Hulk Bien Vamos a probarlo En Duelo dimensional Vamos a buscar A alguien Que no esté Tan roto Verdad Alguien que no esté Tan 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 Bueno es que todo el mundo Va a tener a Jim Gray Y todo el mundo Va a tener a Poder No 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 Aquí en esta liga No Aquí en esta liga No no se puede ¿Dónde está? Lista No aquí Clasificación por liga Pau Pero por qué Ah que no Hay un cambio Eso aquí En serio Hasta los de oro Y los bronce A mí Bueno una Jim Gray Nada más Sería el único problema Que él va a tener Y se puede Con un solo No no se puede Vamos a equiparlo bien ¿Cómo se equipa bien? Bueno con ella Que hace mucho daño Y este Que la defiende Bastante bien Por cierto Si tiene un PC De percepción Ven la cuenta Está bastante Bastante avanzada En ese sentido O para mí Que es una cuenta BX No estoy seguro Los cromos Están un poquito Un poquito flojos Por el ataque físico Pero fuera de ahí Está bastante bien Creo que es ABX Sinceramente Pero vamos a ver El desempeño De De nuestro amigo Abominación En PVP Que Puede ser Que tenga futuro Que lo dudo Lo dudo Mira toda la vida Que le bajan Al crack Eh No No sirve para Para PVP No sirve para PVP Pero nada La verdad Hace muchísimo daño Pero no aguanta nada O sea Literalmente Nada Es decir Tú lo pones Fácilmente Medianoche Bueno No tengo que decir nada Vieron que Medianoche Lo deleteó Literalmente Lo deleteó Así que Me dejó Un poquito Mal sabor de boca Yo soy muy manco Eso hay que decirlo Obviamente El personaje Quizás en mejores manos Funcione bien Está bastante bien equipado Se le agradece mucho Y la cuenta está bastante bien Es el personaje Que no sé Le falta Le falta algo O sea Si no vamos Si somos objetivos Abominación tiene 29.000 de vida Sin que se potencie 29.000 de vida Entonces Si buscamos Por ejemplo Hulk lo tiene en Tier 3 Ya No creo No lo he visto en Tier 3 No, no lo tiene Tier 3 Vamos a buscar a Hulk Que creo que le tiene ya el traje Incluso Algo así Aquí está Hulk 30.000 de vida O sea 30.000 Versus 29.000 O sea No, 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 no Y cualquier otro Que tú busques de combate Bueno 27.000 29.000 Bueno A ese A ese me falló Supongo Pero es que tiene mucha pasividad Y liderazgo Y cosas que Que lo aumentan la vida Pero Este mes no tiene No tiene prácticamente nada Que lo defienda Bueno No sé Me encontré que tiene muy poca vida Es un nativo Obviamente va a tener Muchos Muchos stats Y este es un 2.3 Por cierto Que tiene baja vida Pero es un 2.5 Que por cierto Lo puede hacer ya Si él lo sube A 2.5 Vamos a ver si me No, no Ay Pensé que podía ver Así como el Tier 3 Ay Dios Que fail Que así se me sale el corazón Pensé que cuando le dan acá Te ponen que stats va a subir Yo no sé si el Tier 2.5 Te sube stats Pero bueno En amor incluso Que bueno Es un Tier 3 y todo Pero tiene más vida Que el men Aunque es un Tier 3 No sé Me quedo debiendo El personaje A nivel general Pero nada chicos De verdad Espero les haya gustado Este videito Esta review Si es así Recuerda dejar tu like Suscribirte Y activar la campana Si aún no la has hecho Y nuevamente Sorry por lo del sábado Pero ya saben Hay que Darse un tiempo Uno mismo Y relajarse Y soltar todo Ya el martes No habrá Creo posiblemente Nadie sabe Creo que sí Puede ser que haya video El lunes Puede ser que haya video El viernes Sábado Domingo Lunes Pues posiblemente No estoy seguro Y si no Entonces ya el martes Retornamos a la normalidad Desde el lunes En la noche Si me acuerdo Pondré el recordatorio Para que entren A la hora exacta En la que comienza el directo Y todo el mundo Va a ser feliz Ya sea que el directo Sea temprano Ya sea que sea de noche En verdad no sé también Porque eso de los horarios Me tiene un poquito mal No sé Con el tema del trabajo No sé cómo va a funcionar No sé si podré grabar Durante la tarde O podré grabar en la mañana O podré grabar el directo En la noche Ok en la noche no creo Si es como pienso En la noche va a ser difícil Porque va a ser muy tarde En la noche Si es en la mañana Pues también va a ser difícil Porque muy poca gente Está desperta en la mañana Que es el problema De los sábados Y si es en la tarde Pues regular Voy a tener el tiempo encima Y voy a tener todo Como medido Y no podré pasarme Etcétera Y bueno Como quiera va a ser difícil Pero voy a hacer Todo, 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 todo Lo que sea a mi alcance Para poder estar en el directo Así que ya saben Que es una cita Con su Pío Hexos Así que nada Muchísimas gracias por todo Y nos vemos en un próximo video Para meditar este video Y ponerle ese parche Ahí arriba va a ser Una tortura Pero nada Nos vemos chicos Chao, chao Feels great Motherfucker Yeah Chau 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 Chau